Amigos, ¿cómo están? Bueno, soy Lincoln Palomeque, quiero contarles algo muy especial, una gran noticia. Se viene un proyecto muy bonito, por lo que significó para todos, y es hasta que la plata nos separe en teatro. Sí, todos los vendedores, la doctora Maldonado, Méndez, el Dandy, bueno, los invito a que disfruten con nosotros, sé que se van a divertir, los esperamos, vamos a disfrutar, vamos a gozar, así que, nada, una invitación muy especial para todos. Chao. Chao.